Muy buenos días Buenas tardes Luisa Enchilamu Se ha visto unos patrículos ahí en alambre Se ha visto unos patrículos ahí en alambre ¿Cómo está el volante? ¿Qué pasa? ¿No se puede volar? No se está en el lado ¿No se está en el lado? Sí, por el lado va a bajar Previsado en 2023 el vehículo ¿Estás seguro? ¿Me veo seguir? No, no, aquí se ve como que... Tranquilo, no va a pasar nada ¿Te está tomando fotos? Pásame el teléfono un ratito ¿Su nombre? ¿Su nombre? Por favor ayúdeme con su nombre No, 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 su nombre ahí tiene su... No, no, usted debe tener su nombre ahí puesto No lo tiene Pon ese carácter de aquí No, por favor Perdón ¿Para qué? Su nombre por favor ayúdeme con su nombre Ya lo estoy diciendo Pero no pues No tienes nombre Ayúdeme con su nombre Ya lo estoy diciendo ¿Quién es el encargado aquí? Disculpe, ¿quién es el encargado del operativo? Disculpe. Hay un dios, venga piedad. ¿Cuál es el encargado? ¿El señor? El señor no tiene nombre aquí. ¿Ni uno tiene nombre? Sí. El señor no tiene nombre, ¿por qué no tiene nombre? ¿Por qué nadie tiene nombre? El señor me para por las llantas lisas. ¿La campanita de allá? El gama, cuidado el vehículo, cuidado, póngase el por favor. A ver, vamos a hacer ya por favor. Por favor, por favor. Dice que tengo las llantas lisas, me parqueo, me bajo, reviso. Y el señor me dice, ya está todo bien. Por favor, quiero el... Ya quiero saber cómo se llama el señor, ¿por qué no tiene nombre? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se llama gente villaviseta? ¿Por qué no tiene los nombres? ¿Tiene algo más? No, no, no quiero saber, solo eso. ¿Algo más? ¿Por qué? Mirando la explicación del señor. ¿Por qué no tiene los nombres? Me está pidiendo, me está pidiendo. Desconoce. Ya. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Compañero Villavicencio. ¿Cómo se llama? Por favor, repítame, ¿cómo se llama? No, creo que el señor... No, 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 no. Yo creo que el señor, mira cómo se llama. Bueno, conmigo en todo el caso, le estoy indicando yo el nombre de él. ¿Cómo se llama? Agente Villavicencio. ¿Nombre? Ahí sí no sé el nombre. No quiero saber eso. Ni él tiene nombre, ni él tiene nombre, ni él tiene nombre. Ya le indicó el procedimiento de él, le estoy manifestando a él. Quiero saber el nombre, ¿por qué no tiene nombre? No puede ser. Que no tengas nombre, no puede ser. No puede ser que no tengas nombre. No puede ser que no tengas nombre. ¿Perdón? Claro, pero yo estoy teniendo mi licencia. ¿Cómo que le puedo decir? Si usted hace más uso del video... Yo te voy a hacer el video más tarde, te lo voy a subir. ¿Qué pana? Discúlpame. Tranquilo. ¿Cómo, cómo? ¿Haga el mal uso del video? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra usted voy si hace mal uso del video? ¿Contra quién? Contra usted caballero. Listo, más tarde voy a subir el video, tranquilo. ¿Contra usted voy si hace mal uso del video? Más tarde te voy a subir el video más tarde. ¿Qué pasa?